Hola a todos, mi nombre es Matías Porta. En este video vamos a ver 7 formas de aumentar el tráfico de tu web o blog. Te voy a dar 7 tips que funcionan hoy y pueden hacer que incrementes la cantidad de visitas que recibís en tu web. Estos son los mismos tips que uso yo para optimizar mi contenido y sacar el máximo provecho de cada uno de mis artículos. Sin más, empecemos. Tip 1. Aproveche las tendencias. Este tip o consejo puede parecer que solo aplique a redes sociales o plataformas como YouTube, pero la verdad es que no podrías estar más equivocado. Es simple realmente. Si sos uno de los primeros en hablar de un nuevo tema cuando todavía está en su periodo de infancia, entonces te podés establecer como una autoridad o una referencia para todas las búsquedas relacionadas sobre ese tema. Es tan importante que uno de los principales CEOs del mundo, Brian Dean, creó una plataforma donde podés encontrar cuáles son estos temas o búsquedas que están marcando tendencia en tiempo real, para que los aproveches. El sitio se llama Exploding Topics. Es gratuito. Te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas ver por vos mismo. Si aprovechas las tendencias, vas a poder lograr mejores resultados en menos tiempo y por menos horas de trabajo. Otra forma en que podés descubrir nuevas tendencias es obviamente haciendo uso de herramientas como Google Trends, haciendo búsquedas dentro de tu nicho, viendo de qué se está hablando actualmente, usar herramientas como Answer the Public, Uber Sujet, entre otras. Punto número 2. Search Console y las palabras de oportunidad. Probablemente ya conozcas Search Console, pero en caso de casino sea, esta es una de las herramientas gratuitas que te brinda Google para analizar a fondo cómo se posiciona tu web en las búsquedas. Ahora, lo que tal vez no sepas es que te ayuda a optimizar el contenido de tu sitio de forma tal que puedas aumentar el tráfico de manera muy fácil, con las palabras de oportunidad. Estos serían los términos o búsquedas por las que los usuarios encuentran tus artículos en los resultados de Google y la forma en que puedas aprovechar estas palabras de oportunidad es yendo aquí, hacemos clic en impresiones, ordenamos los datos para ver qué artículos reciben la mayor cantidad de impresiones, pero no tienen suficientes clics. Encontramos uno que nos guste, entramos y vemos para qué palabra se está posicionando. Vamos probando una a una para ver si ya la tenemos en nuestro artículo y de no ser así, la agregamos. Si querés aprender más sobre esto, acordate que tengo mi tutorial de Google Search Console, te lo súper recomiendo y te lo voy a dejar acá arriba. 3. Fragmentos enriquecidos o Rich Snippets. Los fragmentos enriquecidos son como los resultados normales de búsqueda de Google, pero con datos adicionales que se muestran en una pequeña caja. Esos datos adicionales generalmente se extraen de los datos estructurados que se encuentran en el HTML de tu página, en el código de tu web. ¿Por qué son importantes? Porque te pueden ayudar a aumentar el tráfico de tu web drásticamente. Los resultados que figuran en extractos enriquecidos son más llamativos que los resultados de búsqueda normales, que pueden ayudar a tener un CTR orgánico mucho más alto. Eso sin contar que tu artículo figuraría en la posición cero, en el primer lugar de los resultados de búsqueda, llevando a ser así la mayoría de los clics. Como te dije, Google obtiene datos para estos fragmentos en el HTML de tu página. Por eso, tenés que implementar varias formas de mejorar la estructura de datos de tu web. Sin embargo, si usas WordPress hay muchos plugins que te pueden hacer la vida mucho más fácil en este sentido. Only One Schema es el que uso yo y el que te recomiendo. Es simple, entendible, no necesitas hacer demasiado para empezar a usarlo y ya tener tu web optimizada. Prueba que todo funcione bien con la herramienta de prueba de datos estructurales de Google. Ese sería el último paso. Es gratuita, es relativamente fácil de usar y entender. Como te dije antes, chequea mi tutorial de Google Search Console porque ahí vas a ver cómo funciona. Otra forma de ganar el Rich Snippet es contestar la pregunta de usuario de la forma más concisa, directa y mejor estructurada posible. Como ves en este ejemplo, yo obtuve la posición cero solo por haber respondido de forma directa a la búsqueda del usuario. Es algo que vi se repite en cada caso, pero que tenés que adaptar según sea en el fragmento, figura una lista, una pregunta, una receta, etc. 4. Usa LSI Keywords. Las palabras clave LSI son sinónimos que Google usa para determinar la relevancia de tu página. Es decir, son palabras que le dan más contexto, mayor contenido semántico de tus páginas, haciendo que puedas rankear por más búsquedas y dándote más material ante Google para que comprenda mejor cómo posicionarte. En general, no suelo pensar de mansión en las palabras LSI porque suelo escribir contenido realmente largo. Escribir contenido extenso aumenta mis probabilidades de usar palabras clave LSI de forma natural en el texto de cada uno de mis artículos. Pero, si querés estar 100% seguro de que estás usando palabras clave LSI, busca ejemplos en la parte de abajo de Google cuando realizas la búsqueda de tu palabra o frase clave, donde dice Búsquedas relacionadas con, en la parte inferior de la página, copia y pega cualquier frase o palabra que pueda tener sentido en tu artículo y listo. En mi caso, lo que hago es copiar de cierta forma lo que hace Google. Suelo agregar una última sección en muchos de mis artículos, siempre y cuando lo crea relevante o que tiene sentido y que mejora mi contenido haciéndolo más comprensivo, más completo. Esta parte la titulo Preguntas relacionadas. Ahí respondo algunas preguntas o búsquedas que encuentro en las búsquedas relacionadas de Google y que puedo o pueden tener sentido agregar en mi artículo. Para más palabras LSI, suelo usar Search Console. De vuelta, como te comenté en el punto 2, es fácil y todavía más importante es gratis. 5. Mejora la velocidad de tu web. Google tiene en cuenta la velocidad de toda página web como factor de posicionamiento desde 2010. Y en 2018 Google aumentó la importancia de la velocidad de cada página con la actualización speed. En resumen, si tu sitio web carga lento, eso puede perjudicar tus rankings en Google. La pregunta es ¿Cómo determina Google la velocidad de carga de tu sitio? ¿Observan cuánto tarda el 100% de la página en cargarse? ¿O solo una porción? ¿Cómo lo hacen? Lo cierto es que no hicieron ninguna declaración oficial al respecto a diferencia entre otros temas, pero teniendo en cuenta que informan sobre todas estas métricas en la herramienta gratuita PageSpeed Insights, eso me dice que probablemente usan una combinación de diferentes medidas de velocidad de las páginas. La velocidad de carga de una página está determinada por varios factores diferentes que incluyen el servidor del sitio, el tamaño de archivos de la página en sí y la compresión de imágenes, entre las cosas por ahí más importantes. Por eso vamos a ver cuáles son dos de las mejores prácticas al momento de mejorar la velocidad de tu web. Primero, la compresión de imágenes. Es lo primero y más fácil que podés hacer para mejorar significativamente la velocidad de tu web de una manera bastante sencilla. Las imágenes ocupan aproximadamente entre el 50 y el 90% del tamaño de una página, así que sería una gran mejora. Podés hacerlo usando programas gratuitos o instalar directamente un plugin que lo haga por vos. Hay muy buenas opciones que podés probar, yo uso por ejemplo ShortPixel. Podés también limpiar y comprimir el código de tu página web, que es el segundo punto. En otras palabras, sería minimizar los datos de tu página usando plugins de nuevo que automatizan todo el proceso. Esto puede incluir el código HTML, CSS o Javascript, generalmente estos últimos dos. Por ejemplo, yo he usado AutoOptimize o Minify, los dos son muy buenos y no pesan nada, así que van a acelerar la carga de la página desde el momento en que los instalas y los configuras. Claro que hay cosas más complicadas o costosas que podés hacer para acelerar la carga, pero esto ya implicaría cambiar el tema o diseño de la página web o mejorar el hosting donde está alojado tu sitio, lo cual suele ser bastante más costoso. Creo que ya con comprimir tus imágenes y hacer estas cosas que te dije va a ser más que suficiente. 6. Acorta tus URLs. Después de que el equipo de Backlink o estudió y analizó literalmente un millón de resultados diferentes de Google para descubrir cuáles son los factores de posicionamiento más importantes, descubrieron que hay una alta correlación entre URLs más cortas y los primeros rankings. Los dos más grandes descubrimientos fueron que los primeros rankings suelen tener URLs más cortas y ricas en palabras clave. Estas son las únicas dos cosas a implementar para tus próximos artículos. Hacerlos más cortos e incorporar tu palabra o frase clave dentro de la URL. Por ejemplo, ahí tenés una URL de una página en uno de mis sitios que te puede servir de referencia. Como ves, es lo más corta que pueda hacerla y tiene las keywords principales por las que me quiero posicionar. Eso sí, tenés que usar el guión para que los motores de busca sepan diferenciar cada una de las palabras. Básicamente estarías haciendo más entendible el contenido para el algoritmo. Además, las URLs cortas no solo ayudan a que esa página individual se posicione mejor, sino que al usarlas en todo el sitio también pueden ayudar a Google a encontrar y rastrear todas tus páginas. Por último, con los últimos cambios hechos por Google, podemos ver que hoy las URLs tienen mucha más relevancia, mucho más protagonismo. Ahora figuran por encima de la página dándoles más visibilidad y por tanto haciendo que estos consejos que te estoy dando sean aún más importantes. Con URLs cortas le vas a dar un rápido vistazo al usuario sobre qué trata tu artículo haciendo más fácil cada clic y aumentando tus rankings al mejorar el CTR de forma orgánica. Siete y último, crea más contenido. Con esto quiero terminar. Tal vez la respuesta a la mayoría de los problemas cuando pensamos en crecer nuestra marca en internet sea crear más contenido. Así de simple, mientras más artículos escribes y más preguntas respondes, entonces más chances tenés de ser rankeado por diferentes palabras o frases clave o búsquedas que hacen los usuarios, aumentando de forma inevitable la cantidad de personas que llegan a tu web. Esa ha sido mi experiencia y diría que la razón principal de mi éxito cuando apenas estaba arrancando. Realmente la respuesta más simple y directa suele ser la correcta. Ahora, con esto no quiero decir que sea fácil de hacer. En mi caso, por ejemplo, en el momento en que decidí escribir un artículo al día, en las dos horas que podía dedicarle a esto, fue cuando crecí más rápido. De igual forma, lo mismo está pasando desde que empecé a crear contenido para YouTube, aclarando que este no es el único canal que tengo, por lo cual tengo la posibilidad de comparar entre diferentes nichos qué tan bien funciona esto mismo que te estoy diciendo. Todo esto resultó en un enorme empuje al número de visitantes que mis webs generaban mensualmente en pocas semanas, sin tener que esperar meses para que Google decida posicionar mis artículos. A lo que voy es que para aumentar el tráfico de tu blog o web, tenés que ponerte a trabajar a ser más, mejorar, ser más efectivo con el tiempo que tenés para dedicarle. Un consejo que te puedo dar muy simple para esto es que en lugar de escribir y publicar una vez que a tanto, empieces por duplicar tu producción actual. No pases de escribir dos artículos a la semana todos los días directamente, intenta más bien duplicar. Pasa a escribir dos artículos a cuatro a la semana y fíjate cómo te va o si lo podés sostener sin perder o sacrificar calidad en el contenido. Espero que estos tips te hayan sido de ayuda. Si te queda alguna duda, déjamela en los comentarios y suscríbete para no perderte otros videos como este. Nos vemos.